¿Qué pasó en China? ¿Qué pasó en China? Y nosotros como Ingemed, desde hace 35 años de vida institucional, venimos trabajando en este tipo de estudios de peligros geológicos y que sea con impacto social. Lo primero que se preguntará la gente ingeniero, que es la pregunta que le decía yo hace un instante fuera de cámaras, es si bien es cierto 6.1 es fuerte, ¿no es cierto? Estamos hablando de un sismo fuerte, pero no es el 7.9 que ocurrió aquí al sur ni el 8.1 que ocurrió en Chile, por ejemplo, que son sismos de mayor intensidad. ¿Por qué tan destructivo? Yo creo que son dos condiciones básicamente. Uno es el sismo muy superficial comparado con los de subducción, con los que ocurren en la parte bajo el mar. Y el otro es por desconocimiento. Entonces, se comienzan a construir obras de infraestructura, viviendas en zonas donde hay fallas. Entonces, cuando se reactiva esta estructura, los daños son mayores. Entonces, no hay una buena normalización de la construcción en estas zonas de peligro sísmico. Ahora, en el Perú estamos acostumbrados a escuchar y a conocer sobre el cinturón de fuego del Pacífico, ¿no es cierto? Dice, el Perú corre peligro porque está en el cinturón de fuego del Pacífico, pero no son las únicas fallas de las que tenemos que tener cuidado. Explíquenos, por favor. Exactamente. Es muy conocido que el borde oeste del continente sudamericano, peruano, chileno, hay sismos muy grandes, mayores a 7 grados de magnitud. Pero, ¿qué ocurre en el continente? ¿Qué ocurre por debajo de nuestros pisos, de nuestros pies, donde construimos, donde hacemos las obras, infraestructuras, las vías? Hay muy pocos estudios. Entonces, nosotros ponemos acá un poco de ímpetu para hacer este tipo de estudios y hemos llegado a determinar más de 100 estructuras hasta el momento, fallas geológicas activas que pueden generar fácilmente sismos mayores a 6.5 o 7 grados de magnitud. Fortísimo. Y que están, muchas de ellas están muy cerca a ciudades importantes. ¿Por ejemplo, ingeniero? Hemos hecho la presentación este año de un estudio en Cusco, donde muy cerca a la ciudad de Cusco hay una falla geológica activa. Y también a ciudades muy importantes del Cusco, que están a 8 o a 10 kilómetros, de igual forma. Son fallas que pueden generar hasta 6 grados de magnitud, hasta 7 grados de magnitud. Y estamos hablando de que están en riesgo casi como 300 mil personas. Hay otro sector que es la zona de la cordillera blanca, la falla de la cordillera blanca en Ancash, donde ya hace unos años murieron más de 100 mil personas. Sí, claro. Entonces, exactamente el 70. Y hay muchos ejemplos, como dije, hay más o menos estamos estimando, hasta el momento con los estudios que hacemos en Ingemed, estamos estimando en 120 estructuras. 120 fallas geológicas activas. ¿Qué significa falla geológica activa? Falla geológica activa es la que en un momento, en un próximo, en un futuro muy cercano, se va a reactivar y va a generar pérdidas en la sociedad. Va a generar un impacto negativo en la sociedad. No nos asuste, ingeniero. Hay que estar prevenidos, no asustados y alarmados. ¿Qué significa un futuro muy próximo? Yo sé que no se puede decir en octubre del 2018, no se puede. Pero, ¿qué significa un futuro muy próximo? Bueno, cuando hablamos de futuro próximo, nosotros geológicamente hablamos en los últimos 10 mil años. Pero lo que pasa es que estas estructuras se reactivan posiblemente cada mil años, cada 500 años. En muchos casos, por ejemplo, en Cusco, con los nuevos trabajos que hemos hecho, se reactivan casi cada 300 años. ¿Estamos cercanos a esas...? En Cusco sí. Con las últimas dataciones que hemos hecho, con los últimos trabajos minuciosos que hemos hecho en ese sector, por ejemplo, que sí, estamos cerca a un sismo grande. Hay que estar prevenidos. Exactamente. Y en la parte de costa ocurren estas fallas también, digamos, Lima, Ica, que ha sufrido ya, hacia el norte. ¿Hay esto también? En la parte, por ejemplo, de Moquegua, Tacna, Arequipa, de igual forma en el sur. En Lima y en la parte central, casi llegando con frontera hacia Junín, de igual forma. Y de igual forma hay unas estructuras en el lado de Piura. En realidad, todos los Andes peruanos o todos los Andes están cubiertos de esas estructuras geológicas activas. ¿Qué información tan terrible la que usted nos da? Sobre todo porque puede ocurrir en cualquier momento y la gente no necesariamente está prevenida. ¿Qué es lo importante, ingeniero? Estar prevenido, saber cómo recibir este tipo de desgracias naturales. Y lo importante para esto es, nosotros trabajamos en la parte de investigación científica y también creemos que es muy importante la difusión de esto. Es muy importante. Es por esto que hace dos semanas hemos hecho la presentación de un portal web que denominamos Neotech Open Data, que básicamente se presenta una base de datos que es de difusión absoluta para todo el público, en donde solo con un clic se puede tener la información de la falla geológica activa, donde está ubicada, si pasa o afectaría a alguna ciudad, si pasa o afectaría a un centro poblado, a una carretera, a una represa. O sea, esto es para que las autoridades tomen medidas. Exactamente. Repítale cómo ubicar esto, por favor, ingeniero. Básicamente entran a la página de Ingemed, www.ingemed.gov.pe y entran, hacen clic en la Geocadmin. 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 Y van a un link que dice Neotech Tónica. Hacen clic en Neotech Tónica y va a aparecer una base de datos de todo el territorio nacional con fallas y cada una de esas estructuras, que son líneas, van a tener una información. Cada una de esas estructuras. Le ruego una respuesta muy breve, ingeniero. ¿Están teniendo reunión ustedes con las autoridades, llámese municipales, presidencias regionales? ¿La han planeado? Sí. Por ejemplo, con Cusco estamos teniendo reuniones, con la región de Arequipa, con las regiones donde estamos elaborando este tipo de trabajos, estamos teniendo y estamos teniendo bastante contacto con nuestras autoridades. Qué bueno. Felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Realmente, es muy importante lo que están haciendo. Nosotros tenemos que contarles, además, que el músico, este gran músico...